hola a todos en youtube bienvenidos a otro vídeo en este canal hoy como ya habrán visto en la miniatura o en el título del vídeo tengo buenas noticias acabo de actualizar las arl para aids de hecho he decidido actualizarlas cada 15 o 22 días ya que notado que su duración ha disminuido antes duraban un mes pero ahora solo duran dos semanas muchos de ustedes sólo entran al vídeo para copiar la rl y obviamente cuántas más personas usen una rl menos tiempo durará por lo tanto estaré actualizando regularmente recuerda suscribirte para que puedas ver este tipo de vídeos que podrían interesarte y además me estarías ayudando mucho así que amigos en la descripción del vídeo encontrarás el enlace a la aplicación y la rl para que no te pierdas tus canciones favoritas me gustaría mostrarte un vídeo de cómo usarlo pero youtube no permite ese tipo de contenido así que en la descripción encontrarás los enlaces nos vemos en el próximo vídeo hasta luego